Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo... Les voy a estar contando cómo construir un chatbot con GeneXus. Como ustedes saben, un chat es una interfaz conversacional en donde dos o más personas interactúan entre sí. Y un chatbot es también una interfaz conversacional en donde, digamos, una persona interactúa directamente con un robot. Y lo que se espera, lo que se pretende, es que ese robot se comporte lo más parecido posible a una persona. De hecho, nosotros en la vida cotidiana, como usuarios, estamos accediendo, interactuando muy asiduamente con lo que son estas interfaces y estos asistentes conversacionales. Pero, ¿cuál es la ventaja a nivel de organización de tener un chatbot? Bueno, hoy por hoy, el foco, sobre todo, está en resolver las preguntas más frecuentes de los usuarios. Lo que se busca, lo que se pretende, es que los usuarios accedan en forma rápida e instantánea a una respuesta sin tener que estar esperando, digamos, una contestación. Y además, es una respuesta certera y disponible. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la ventaja que tiene el usuario final. ¿Cuál es la ventaja a nivel de organización? Además de que, obviamente, dejar contento al cliente. Bueno, el hecho de poder, de alguna forma, descontracturar o liberar algunos recursos que podrán poner foco exclusivamente en esas tareas que son más complejas, donde necesariamente se precisa que sea un humano el que asiste al cliente. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué estamos hablando tanto de chatbots? ¿Por qué esta gran explosión de chatbots? Bueno, una de las razones tecnológicas es que han habido grandes mejoras, ha madurado mucho todo lo que es el campo de la inteligencia artificial. Y nosotros, como desarrolladores, a raíz de eso, podemos realizar, podemos crear soluciones de chatbots más sofisticadas, que realmente resultan útiles para nuestros usuarios. Las dos ramas de la inteligencia artificial que participan en esto son el procesamiento del lenguaje natural, que de aquí en más vamos a llamar NLP, y el machine learning. Hay varios proveedores en el mercado de este tipo de tecnologías. Nosotros en GeneXus, con el generador de chatbots, soportamos Watson de IBM y Dialogflow de Google. ¿Está bien? Entonces, a continuación, yo les quiero contar un par de conceptos que es importante tener en cuenta para crear un chatbot. Y están relacionados con el hecho de cómo es que el proveedor NLP, el proveedor de procesamiento de lenguaje natural, entiende al usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresa a la siguiente consulta, quiero saber acerca de las conferencias de negocios, lo que hace el proveedor NLP es interpretar la intención del usuario. ¿Está bien? La intención es saber acerca de las conferencias. Y hay otro concepto adicional que es el de entidad. La entidad es un objeto relevante dentro de la intención que le da cierta semántica que, digamos, complementa con más semántica a esa intención, que sería en este caso, en nuestro modelo, por ejemplo, el track de la conferencia o el tipo de conferencia, que puede ser una conferencia de negocios, una conferencia de mobile, una conferencia de DevOps, etc. Es decir, la entidad está compuesta de varios valores y, además, esos valores, cada uno de ellos puede tener sinónimos. Los sinónimos, lo que aportan es en dar más flexibilidad al usuario a la hora de poder expresar su intención y, además, le da más amplitud de entendimiento al proveedor NLP. Por ejemplo, el usuario puede decir, quiero saber acerca de las conferencias de mobile y sería equivalente a decir, quiero saber acerca de las conferencias de Smart Devices. Es decir, Smart Devices sería un sinónimo de mobile en este caso. Bueno, entonces, esta información, tanto de intenciones como de entidades, están contenidas dentro del proveedor NLP de tal forma de que se puede interpretar lo que el usuario está buscando. Ahora, ¿cómo es que ocurre que el proveedor NLP puede interpretar la intención del usuario? Porque hay miles de formas de decir, quiero saber acerca de las conferencias de negocios, ¿verdad? Bueno, y ahí es donde participa el Machine Learning. Es decir, lo que es necesario hacer en estos casos es entrenar el sistema con un buen conjunto de datos de entrenamiento. Un buen conjunto me refiero a un buen volumen de datos de entrenamiento y de buena calidad de diferentes formas de manifestar esa intención, ¿verdad? De diferentes formas de decir, quiero saber acerca de las conferencias. Muy bien. Entonces, sabiendo estos conceptos de lo que son entidades e intenciones, vamos a pasar a lo que realmente nos tiene acá reunidos, que es el hecho de saber cómo construir un chatbot con GeneXus. Yo, en esta charla, les voy a estar hablando de tres puntos. Primero, les voy a comentar acerca del Chatbot Generator, que es una solución que tenemos en GeneXus, en donde a partir de un modelo conceptual de chatbot, nosotros podemos crear un modelo dentro de GeneXus, que se convertirá en un chatbot que va a estar interactuando directamente con el proveedor NLP. Luego, les voy a estar contando cómo crear un chatbot en GeneXus mismo. Y para finalizar, vamos a ver algún detalle que hay que tener en cuenta una vez que tenemos terminado e implementado nuestro chatbot. Bueno. Dentro de GeneXus, lo que tenemos es un objeto que se llama Conversational Flows. El objeto Conversational Flows mapea directamente con un chatbot. Luce como se ve en pantalla. Tiene una estructura de árbol en donde los nodos principales son flows. Y cada uno de esos flows mapea directamente con una intención. El flow representa una intención y la resolución de esa intención. La forma en que va a contestar el chatbot cuando se detecta esa intención. Lo interesante es que el Conversational Flows que tenemos en GeneXus se va a sincronizar directamente en el proveedor NLP. Quiere decir que lo que tenemos modelado en GeneXus automáticamente va a sincronizar en el proveedor con un diálogo, intenciones y entidades que reflejan directamente lo que tenemos en el modelo GeneXus. No lo tenemos que hacer nosotros, sino que es automática esa sincronización. Yendo un poco más en detalle a lo que es la arquitectura, lo que tenemos es una arquitectura distribuida en donde en el cliente tendremos, en el cliente tendremos, obviamente, o web o será mobile, ¿verdad? Y obviamente tendremos paneles para el chat. La buena noticia de todo esto es que nosotros cuando creamos un Conversational Flows en la KBG Nexus, automáticamente se importan recursos que contienen ejemplos y entre ellos está un panel de chat para web y un panel de chat para SD, para mobile. Es decir que no es necesario que nosotros programemos el panel de chat, sino que ya tiene resuelto para nosotros la UI y todo lo que es la lógica de negocios, el uso de WebSockets y demás, que tienen cierta complejidad. Es decir, no tenemos que programar eso, sino que ya lo tenemos listo para usar. Digamos, a bajo nivel, lo que ocurre cuando el usuario ingresa un mensaje es que ese mensaje es atendido por ciertos servicios que hay en el servidor. Y estos servicios son parte del módulo de chatbots. El módulo de chatbots se instala en la base de conocimientos y lo que hace es atender ese mensaje del usuario, reprocesarlo, rearmarlo según las particularidades del proveedor en el EP, que cada uno tiene las suyas, y enviarlo al proveedor. En el proveedor lo que ocurre es que se identifica la intención del usuario, se identifican los valores de las entidades, en fin, y se obtiene la respuesta. Esa respuesta viaja nuevamente al servidor, en donde este mismo servicio que yo les hablaba, lo que hace es reprocesar nuevamente la respuesta, y se la pasa a un manejador, a un handler, que se genera automáticamente a partir de nuestro modelo hecho en GeneXus, y este handler sabe cómo contestar al cliente, cómo se espera que debe ser la respuesta hacia el cliente, en función de lo que modelamos en GeneXus. Es decir, que le manda una respuesta que puede ser texto, o puede ser multimedia, dependiendo de lo modelado en GeneXus. Es decir, lo interesante acá es que yo como usuario GeneXus, no hice absolutamente nada. No trabajé a nivel del cliente, porque el panel chat web o SD, ya lo tengo listo. Tampoco hice los servicios, tampoco trabajé en el handler, porque se genera automáticamente a partir de mi modelo, y mucho menos tuve que entrar en los detalles o en los pormenores de lo que es el proveedor en el EP. Entonces, ¿qué tuve que hacer como usuario GeneXus? Bueno, lo que tuve que hacer es modelar mi chatbot. Y eso es lo que les quiero contar ahora. ¿Cómo modelar el chatbot en GeneXus? Bien, para hacer un poco un paréntesis, seguramente ustedes ya conocen a Rudy. Rudy es el chatbot que tenemos en el evento para hacer preguntas justamente pertinentes al GeneXus 29. Es un chatbot que está incluido en la app y, además, está integrado en WhatsApp. Nosotros, en la versión beta que tenemos hoy disponible para bajar, soportamos la integración con canales, en particular WhatsApp, y Messenger, y estamos liberando esa feature a partir de la Brave 6 de la versión GeneXus 16. De todo eso nos va a estar hablando Sebastián Gómez más tarde. Así que yo voy a pasar a otros detalles. Bien, lo que sí les voy a contar va a estar basado en Rudy, justamente en esta realidad. Otra acotación que les quiero hacer es que cuando nosotros hacemos un chatbot, es como cualquier proyecto de software en sí, en el que tenemos que establecer ciertos objetivos y un alcance del proyecto, ¿verdad? Y en el caso de un chatbot, el alcance del proyecto es las intenciones que el chatbot va a contestar. Bien, entonces, aclarado esto, vamos a suponer que queremos resolver la intención de obtener información de un orador. El usuario puede dar ya el nombre del orador, decir, por ejemplo, no sé si llegan a leer, pero en este caso lo que pregunta es ¿Quién es Gastón Milano? Y Rudy lo que le contesta es, digamos, la foto de Gastón con el nombre completo, la compañía donde trabaja y una biografía. Otra opción es que el usuario le diga, bueno, quiero saber acerca de un orador. El chatbot pregunte el nombre del orador y el usuario cuando lo contesta se le devolverá la respuesta. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, en principio nosotros vamos a tratar de reaprovechar lo que tenemos, la lógica de negocios que tenemos en nuestra KB. Yo tengo un data provider que dado el nombre del orador me devuelve la información del mismo, que es el nombre completo, la foto, la compañía donde trabaja, la biografía. Entonces, lo que vamos a hacer es editar nuestro objeto conversational flows. Se acuerdan que es el que mapea directamente con un chatbot. Vamos a editar este objeto. Vamos a agregar un flow. El flow, se acuerdan, que mapea directamente con una intención. Le vamos a dar un nombre a ese flow, por ejemplo, detail from speaker. Y tendremos que agregar trigger messages. Los trigger messages son los mensajes de entrenamiento que va a usar el proveedor NLP para identificar esta intención. Ahí tenemos que esmerarnos en darle los mejores mensajes posibles para que la intención sea bien detectada. Pero, además, tenemos una propiedad que es la propiedad conversational object a nivel del flujo que nos permite asignar un objeto que es el que va a resolver esta intención, que va a traer el resultado de esta intención, que en nuestro caso es el data provider que yo les había comentado anteriormente. Una vez que yo asigno ese data provider a mi conversational object, lo que hago es dar la posibilidad de que al usuario se le pida que ingrese el nombre del orador y se va a retornar como salida el resultado, los datos de este orador. Por ejemplo, la foto, la bio, etcétera. Bien. Un detalle importante a tener en cuenta es que nosotros podemos usar el recurso, en este caso, de tener el orador como entidad en el proveedor NLP. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, que el usuario, si no sabe el nombre del orador, ayudarlo de cierta forma para que tenga más flexibilidad y se pueda expresar de otra forma. De repente se acuerda del apodo o se acuerda del email o se acuerda de una combinación, digamos, o escribe mal el apellido. Entonces, si nosotros tenemos el orador como proveedor, perdón, como entidad dentro del proveedor, tendremos el valor, el nombre como valor y diferentes sinónimos que serán el email, etcétera, las diferentes formas de hacer referencia al orador. ¿Está bien? Eso lo representamos en GeneXus de forma de que al orador, al user input, que es el orador, el user input es lo que se le solicita al usuario, al orador le asignamos la propiedad match identity. Quiere decir que va a mapear con una entidad y esta entidad va a ser speakers, va a ser el orador. Esta información va directamente al proveedor en LP. Allí se va a crear la entidad de speakers. Bueno, una vez que tenemos este flujo, lo que falta es mostrarle el resultado, obviamente. El resultado podría ser un texto, pero en este caso optamos por que sea gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es, a nivel del message, del resultado, lo que vamos a hacer es asignar en una propiedad SD component, el nombre de un componente que es el que va a mostrar los datos del orador a partir del llamado al data provider que recién les conté. Este objeto se genera automáticamente, si bien nosotros también tenemos la posibilidad de customizarlo a gusto. Y ahí tenemos resuelto, con esto que les conté, la resolución de la intención de obtener información de un orador. Es bastante simple y bastante intuitivo y, además, estamos rehusando la lógica de negocios de la KB. Un poco como repaso, cuando nosotros salvamos el conversational flows, lo que va a ocurrir a nivel del proveedor en el EP, es que se va a actualizar el diálogo con ese flujo que agregamos, se va a agregar una intención y, además, se va a crear la entidad de speakers, que, por supuesto, está vacía, no tiene datos, no tiene valores. Le vamos a ingresar valores utilizando la API de entidades que también tenemos disponibles en el generador de chatbots. Bueno. Tengamos en cuenta que en una conversación, en un chatbot, es importante la memoria y el contexto. Es decir, no es correcto pedirle n veces la misma información a un usuario. Y tampoco pedirle información que se supone que está en la sesión. Por ejemplo, si el usuario se logueó, preguntarle quién es. Y de eso hablamos cuando hablamos del contexto de la conversación. En este caso, por ejemplo, si yo acabo de preguntarle al chatbot, quién es Gastón Milano, y a continuación le pregunto cuándo habla, lo correcto es que automáticamente me diga cuándo habla Gastón y no me pregunte el nombre del orador. Eso es porque el orador está dentro del contexto. Nosotros en GeneXus manejamos todos los user inputs, es decir, todo lo que se solicita al usuario, lo manejamos como potencialmente dentro del contexto, a menos que se explicite lo contrario, es decir, a menos que a través de una propiedad se limpie ese contexto. Y además, tenemos una API de contexto que permite grabar el contexto a nivel de usuario y a nivel global y recuperarla también a través de métodos, es decir, en forma programática. Bueno, me pareció interesante también traerles otro caso para mostrar lo que es la potencia del generador de chatbots, que es aquellos casos en los cuales el usuario no es demasiado claro en su pregunta y es necesario contestarle con otra pregunta para que sea más específico. En ese caso, la resolución de esa intención no se realiza en un solo flujo, sino que es necesario redirigir a otro flujo para resolver la intención del usuario. Por ejemplo, si el usuario pide información general y no nos dice de qué necesita información, entonces nosotros tendremos que solicitarle específicamente, que sea específico y nos diga qué tipo de información necesita. El user input va a ser services, por ejemplo. Y le diremos, ¿qué tipo de información necesitas? En este caso, que es muy acotado, el tipo de información que se maneja es el shop del evento, el guardarropas y la secretaría. Entonces, cuando el usuario contesta y es más específico y dice, bueno, lo que yo necesito es saber acerca del shop, entonces se produce una redirección a otro flujo que es el que efectivamente va a resolver esa intención y le va a devolver al usuario la información del shop del evento. ¿Bien? Bueno, una vez que vimos estos detalles, yo no quería dejar pasar el hecho de la importancia de tener, de brindar una buena experiencia de usuario a la hora de crear nuestro chatbot. Es decir, el chatbot tiene que tener personalidad. Tenemos que darle tono, tenemos que darle emoción. Y eso es importante justamente porque en realidad el usuario va a ser más tolerante a posibles fallas si nosotros ponemos esmero en el tono y la emoción que le damos al chatbot. En particular, en el caso de Rudy, en WhatsApp, no sé si pudieron observar, que se puede cambiar incluso el lenguaje, el idioma con el que uno está hablando. Es decir, tiene cierta empatía hacia el usuario por el hecho de poder cambiar el idioma acorde al lenguaje que el usuario habla. Bien, relacionado con la empatía justamente que debería tener nuestro chatbot hacia el usuario final, está el manejo de las excepciones. A veces el usuario manifiesta su intención, pero no está demasiado clara. Y lo que está bueno es no abortar ese flujo, sino que reintentar volver a pedirle información y ayudarlo en ese pedir de información para que el usuario sea más preciso y en definitiva devolver un buen resultado. Para eso tenemos, no sé si llegan a leer, pero por ejemplo, si el usuario quiere saber acerca de un orador, se le puede volver a solicitar información si el usuario no ingresa un orador que exista a través de la propiedad AskAgain, se le puede volver a pedir información con la cantidad de reintentos que querramos a través de la propiedad TryLimit. E incluso tenemos la propiedad OnErrorMessages para tirar diferentes mensajes diferentes cada vez que el usuario se va equivocando e irlo ayudando para que pueda llegar a ingresar una información correcta para llegar a un buen resultado. Incluso además, tenemos una suerte de validación a nivel de lo que es el UserInput en donde se puede ejecutar un procedimiento. Y ese procedimiento podrá devolver cierta información que también asista al usuario en el ingreso de los datos. Bien. Entonces, hasta acá estuvimos viendo cómo hacer un chatbot con GeneXus. Un poco para concluir, una vez que tenemos el chatbot, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Bueno, un chatbot no es igual a cualquier proyecto de software en el sentido de que nosotros terminamos la implementación, pasa a test, co-app y producción, sino que como cualquier solución que está parada sobre inteligencia artificial, necesitamos entrenarlo. O sea, una vez que está creado, hecho, no es nada hasta que nosotros le enseñemos y lo entrenemos. Es decir, es un trabajo que hay que hacer constante de alimentación de este chatbot hasta que llegue a un punto que realmente esté apto para ser puesto en producción. Eso quiere decir que tendremos que ponerlo, digamos, en algún escenario lo más parecido posible a la realidad con usuarios que también manejen, digamos, los mismos términos que los usuarios finales, de tal forma de empezar a tirarle mensajes y ver cómo se comporta, observar cómo se comporta, hacer un monitoreo, ver si efectivamente las intenciones de los usuarios se están detectando con un alto nivel de confianza, digamos, y si se están entendiendo. Y a medida que no se están entendiendo, bueno, reentrenar y tirarle nuevos mensajes para llegar a un punto en que realmente podamos decir que el chatbot entiende y se pueda poner en producción. Para esto nosotros tenemos una API de, digamos, de trigger messages que lo que nos permite es, una vez que tenemos terminado el chatbot y ya no lo tocamos más, y lo tenemos en un ambiente de preproducción, tener un backend en donde se pueda seguir alimentando, seguir tirando mensajes de entrenamiento a ese chatbot para que justamente lograr lo que yo les decía anteriormente. Lo interesante de esto es que nosotros no vamos a quedar desempatados. Es decir, no va a quedar desempatada la instancia en GeneXus, el modelo en GeneXus, con respecto al modelo que tenemos en el proveedor en LP. ¿Por qué? Porque cuando abramos la instancia en GeneXus, que se conecta al proveedor en LP, lo que va a ocurrir es que se va a hacer un merge de los mensajes de entrenamiento que tenemos en el proveedor y los mensajes de entrenamiento que tenemos en la instancia de GeneXus. Es decir, que vamos a tener empatados ambos modelos con respecto a lo que es los mensajes de entrenamiento. Muy bien. Entonces, para concluir, en el generador de chatbots lo que tenemos es una única solución transversal a todas las plataformas, es decir, una solución para web, una solución para mobile y hoy por hoy con soporte en plataformas de mensajería como lo es WhatsApp y Messenger de Facebook. Tenemos CodeOnce para todos los proveedores en LP. Hoy soportamos Dialogflow y soportamos Watson, pero estamos trabajando en el soporte de nuevos proveedores. Alta productividad, por todo lo que les explicaba recién, es decir, nosotros podemos abstraernos de la complejidad de la tecnología de chatbots, no tenemos por qué saber las particularidades, digamos, de los proveedores en LP. Tenemos la generación automática de objetos y además un módulo de chatbots que resuelve el procesamiento de los mensajes. Lo que tenemos que hacer es poner foco exclusivamente en el modelado, en el modelado de nuestro chatbot y contamos con la reutilización de toda la lógica de negocios de nuestra KB. Entonces, lo que me queda por decirles es que tenemos de acá en más, en toda la tarde, varias charlas relacionadas con chatbots, tanto de GeneXus como de otras empresas. También están invitados mañana, hay un laboratorio en la mañana, mañana a las 10 de la mañana. Es un laboratorio en donde se integra un chatbot con WhatsApp. Lo que sí solicitamos es que se inscriban en secretaría para concurrir a ese laboratorio por un tema de, digamos, de organización, de logística. Y estamos a las órdenes cualquier duda que quieran plantear. Muchas gracias. 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 Gracias.